Hola, ¿qué tal? Pues en las últimas horas fueron capturadas dos personas de nacionalidad extranjera que se encargaban de delinquir dentro del sistema masivo transmilenio en el norte de la ciudad de Bogotá. Precisamente me encuentro con el coronel Jairo Merchan, comandante de la localidad de Usaquén, quien nos entregará detalles de esta información. Sí, son dos delincuentes de nacionalidad venezolana que en el transmilenio hurtaron a unas personas en su recorrido que venían de la parte del sur hacia el norte. Estos delincuentes se bajan en la calle 145, allí es alertado el cuadrante que se encuentra en este lugar y afortunadamente se logra la captura de estos delincuentes, la recuperación de los objetos que habían sido hurtados y la incautación de las armas blancas con las que habían intimidado a los ciudadanos que se transportaban allí en el sistema masivo. ¿Cómo era la modalidad en la que operaban estas personas? Bueno, ellos actúan, se suben como cualquier pasajero normal y en el transcurso, en el recorrido es que venían cometiendo estos hechos. Y hay que decir también que más hacia las horas de la tarde, también en el sector de Suba, de norte a sur, sobre la calle 116 también fueron capturados dos menores de A que también venían cometiendo hechos de esta índole. Muchísimas gracias, coronel. Esta es la información que se registra desde el norte de la ciudad de Bogotá, Wilmer Burbano, Cable Noticias.